Gente con su bebé que si no puedo evitar hacia el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro caso Me voy, volando por ahí que estoy Convencido de irme hoy Si vamos y si reconozco Me voy, volando por ahí que estoy Me voy, volando por ahí que estoy Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que te asco Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé qué Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé qué Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé qué Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé qué Yo no sé dónde va, yo no sé qué 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 ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!